Esta noche quiero hacerte lo que no te han hecho Tocaré lo más profundo de tu corazón Si te atreves y te vienes conmigo Yo te llevo donde no haya testigos Déjate llevar, toma de mi mano Porque esto hay que bailarlo Lento, lento con tu movimiento Esta noche bailaremos mamacita hasta que salga el sol Así que lento, lento con tu movimiento Y bailemos pegadito, aire suavecito Me llama, le llego, le digo que quiero Llevarla sola a un lugar donde bien vamos a pasar Bonita, tranquila, tu cuerpo me fascina Tu movimiento al bailar no se puede comparar Nadie va a hacerlo como yo, beba Dime quién va a sacarte de la soledad Aprovecha lo bonito de la oscuridad Y olvídate más, hombre, de la soledad Y en lo oscuro yo te quiero mamacita Yo sé que tu cuerpo también necesita De mi corazón escucha esta canción Que la hice para que tu cuerpo sienta el calor Porque esto hay que bailarlo Lento, lento con tu movimiento Esta noche bailaremos mamacita hasta que salga el sol Así que lento, lento con tu movimiento Y bailemos pegadito, aire suavecito Tiene un flow fenomenal a la hora de bailar No hay nadie que la iguale cuando ya quiere perrear Y pensar que la mire al pasar Me tiene sinotizado y contigo es que quiero estar En lo oscuro yo te quiero mamacita Yo sé que tu cuerpo también necesita De mi corazón escucha esta canción Que la hice para que tu cuerpo sienta el calor Esta noche que bailarlo lento Disfruté, manena, del momento Que tenerte es lo que yo más quiero Sé que tú también, bebé Esta noche que bailarlo lento Disfruté, manena, del momento Que tenerte es lo que yo más quiero Sé que tú también, bebé Esta noche quiero hacerte lo que no te han hecho Tu cara es lo más profundo de tu corazón Si te atreves, si te vienes conmigo Yo te llevo donde no haya testigos Déjate llevar, toma de mi mano Porque esto hay que bailarlo lento, lento Con tu movimiento Esta noche bailaremos mamacita hasta que salga el sol Así que lento, lento Con tu movimiento Y bailemos pegadito Y bailemos pegadito Ay, bien suavecito Te prometo que esta noche será especial, bebé Vamos a bailarlo lento El MTA MGO Marlon Gio Es sencillo Cuando se juntan los mejores Salen cosas gigantescas Como esta, bebé Team Music Intergalactic Music, baby Másol Diz S succos Másol 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 Son Másol 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 P Tus Másol